hola amigos bienvenidos a cocínate hoy simplemente os voy a enseñar a hacer bayonesa casera que siempre para alguien será la primera vez y ya sabéis que os dejo los ingredientes y sus cantidades al final del vídeo y en la cajita de descripción dale al like si os ha gustado la receta y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos a la cocina para hacer mayonesa vamos a necesitar los siguientes ingredientes aceite de girasol huevo el zumo limón y sal en este vídeo no se va a editar ningún corte para que veáis la elaboración completa y el desarrollo de la receta y vamos a agregar los ingredientes al vaso empezando por el aceite el huevo el zumo de limón y por último la sal vamos a empezar a batir pegando la batidora abajo del todo sin moverla como veis en la imagen y cuando empiece a emulsionar hacemos movimientos de arriba abajo poco a poco hasta que se forme la textura ideal así de sencillo es hacer la bayonesa y aunque algunos parezca una chorrada siempre habrá alguien que la haga por primera vez y no sepa hacerla y mirad que cremosa espero que haya disfrutado y que os haya gustado la receta y déjame en los comentarios si queréis que haga recetas básicas como ésta o una bechamel algún caldo o fondo etcétera hasta la próxima